¡Suscríbete al canal! La historia se centra en los Warriors, los chicos de Coney Island que pese a los cuestionamientos internos de la banda, asisten a la reunión. Todo transcurre en orden hasta que el líder de los Rogues desenfunda una pistola infiltrada y mata a Cyrus. Para evitar ser descubierto, inculpa a los Warriors. Desde ese momento, cada matón de Manhattan estará detrás de ellos en busca de venganza. Ellos solo tendrán una opción para estar a salvo, regresar a Coney Island desde el Bronx. Para lograrlo, tendrán que superar una persecución feroz y múltiples obstáculos, una misión bastante complicada. The Warriors es una película llena de acción y violencia poco realista, pero en su época causó gran controversia por presuntamente incitar a la destrucción. La realidad es que es una película de culto, una excelente adaptación de la novela y poseedora de un soundtrack destacable. La verdad es que es una película de culto, una película de culto, una pimienta más civils a cute. Gracias.